Venga, el primero que me diga donde caer caigo Vamos chicos El primero que me diga donde caer caigo GG Snip Bienvenido crack Venga, el primero que me diga donde caer caigo Vamos, vamos La siguiente Venga, el primero que me diga donde caer caigo Venga, el primero que me diga Venga, el primero que me diga donde caer caigo no 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 escopeta ¡Gracias! 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 Estoy intentando entrar, ¿no? hh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto ya me gusta más! ¡Suscríbete! ¡1 para 200 te dices! ¿Sí? No puede ser Pero chicos, si somos 200 suscriptores ya Campeones, que sois unos cracks No tampoco... Lo digo nada y lo digo todo, eh Esa es un peito, te lo diga, te lo diga por el status y lo saludo. Tengo 40 minutos de edad. Tengo 40 minutos de edad. Se me había quedado sin balas. Se me había quedado sin balas el subfusil. Las he pasado mal, 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 mal. Me voy a esconder. Ahí va. Qué susto malo. Queda sin balas en el subfusil. No, 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 no. Qué susto malo. Vale, chicos. Por allí, en una partida. Una partida, si quieres, se acuerda. ¿Vale? Ahora me entran. Bienvenido. Ya, 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 ya. ¿Visteis también la partida? Ya de segundo me caí por ahí. Por allí. Vamos a bajar un poco. Ya nos caigamos. Gracias, Gimbram. Gracias. Que bueno, mejor de cincuenta. Hola, Fabio Velasco. Bienvenido, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va la cosa? Hemos llegado a los 200 espectadores, claro. A ver, dime, dime una idea, a ver. A ver, este es un té, chicos. ¿Entiendes? Yo quisiera que me hiciese en mi canal. Que me hiciesen todos que hay una recopilación de... ...de... 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 ... ... ... ... Primera 3D, ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 poco materiales tengo poco materiales tengo un poco materiales como un alma con un alma con un alma con un alma There's how I feel when the mirror shows me a stranger And I know there's fragments of a world where you're absent's all I get to see Take me back to the planet, the planet where you and I still want to be I'm in complete When you wake by my side When you don't wake up next to me Yeah, I'm in complete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm in complete You want it nice though Yeah, I'm in complete Hey Cause I'm in complete You have to see Juegalo, juegalo 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 jueg He's gonna hold the plane It's cool I'll do it Now to the end I'll do it ¡Oh! ¡Está bien en la cara! ¡Oh! ¡Está bien en la cara! ¡Oh! ¡Está bien en la cara! Ah, se me ha tocado la venta Se me ha tocado más Con carna Con carna Vamos a tomarlo con carna Con carna Se me toca muy poquito Play the way you and I It's meant to be Cause I'm incomplete When you wake up my side When you don't wake up next to me Yeah, I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete Están preparados para dispararme los dos Cause I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete 2 sheets 3 sheets 4 sheets 5 sheets Victoria Va por vosotros, trans 4 sheets 5 sheets 5 sheets 5 sheets 5 sheets 5 sheets 6 sheets 6 sheets 7 sheets 7 sheets ¡Suscríbete!